Música Aunque quiera arrancarla del pecho La traigo clavada en mi corazón Música Aunque quiera olvidarla no puedo Me viene el recuerdo de su gran traición Música Yo la amaba y confiando en sus besos Le entregue en exceso toda mi pasión Música Pero yo no sabía que era mala Que solo jugaba con mi corazón Música No hace falta beber pa' olvidarla Y yo he de arrancarla sin tomar licor Música Para que quiero amores fingidos Que solo estormentan a mi corazón Música Música Yo la amaba y confiando en sus besos Le entregue en exceso toda mi pasión Música Pero yo no sabía que era mala Que solo jugaba con mi corazón Música Música No hace falta beber pa' olvidarla Música Y yo he de arrancarla sin tomar licor Música Música Para que quiero amores fingidos Que solo estormentan a mi corazón Música Música Música